Ha subido el precio del gas industrial en todo el país. Para hablar del tema nos acompañan representantes del oficialismo y la oposición. Estamos con Edgar Montaño, diputado del MAS, y Tomás Monasterio, diputado de Demócratas. Ambos muy buenos días, bienvenidos a la revista. ¿Quién determina esta alza y por qué? La ANH. Hace más de 20 años ha estado congelado este precio por 1,70 dólar. 1,70 dólar. Habrá que recordar también que se le vendía a Argentina y Brasil a 1,50 dólar, 1,60 dólar. Es decir, el consumo industrial era más caro que vender ahora. Estamos alrededor de 6,8 vendiendo al exterior y obviamente habría que ajustar en estos momentos el tema de la subvención. De 1,70 dólar a 2,50 dólar. La subvención hace daño a las industrias y obviamente a la economía de Bolivia. ¿Qué opina la oposición sobre este argumento? Primero tenemos que partir de que Bolivia está en crisis y frente a esta crisis seguimos con medidas absolutamente improvisadas en materia económica. El hecho del incremento del 50 por 1,100 de la tarifa de gas al sector industrial, estamos hablando de un desincestivo al sector industrial en nuestro país. En la posibilidad de que estas empresas no solamente tengan que subir los costos de producción final a un 50% más, sino que se van a ver incluso en la posibilidad de cierres de empresas con esto trayendo más desempleo. Y lo que es aún más triste, encareciendo el costo de esa producción para que el consumidor final, que es la población, tenga que asumir esta clase de medidas que por supuesto nos resultan enemigas de los intereses de la población boliviana. Creo yo que por supuesto hoy no podemos partir de que la lógica de que los bolivianos seamos los responsables que paguemos los platos rotos de las políticas nefastas en materia económica de los últimos 11 años. Donde hemos visto el despilfarro, donde hemos visto una administración poco seria de los recursos de los bolivianos y ahora quieren y pretenden de que los bolivianos, el pueblo, sea quien tiene que sacar plata de su bolsillo para costear estas políticas económicas que por supuesto han sido negativas. Se han analizado estas posibilidades, ¿cómo evitarlas? ¿El cierre de empresas o que el precio final aumente? Claro, cuando uno no lee y no lectura lo que se está haciendo en el país en tema de inversiones, vamos a tener la respuesta del diputado. Primero habrá que decir que son solamente nueve industrias que son afectadas con el 48%, es decir, de un dólar setenta a dos dólares cincuenta. Los demás están bordeando de las mil noventa y nueve industrias registradas, no son más tampoco entre nueve y veintiocho por ciento. Por lo tanto no hay ningún desincentivo a la industria o cualquier situación. Lo que hay que ver aquí es el BAN y el TIR. Claro, no lo va a entender porque al final no es su materia, pero sí nosotros podemos explicar. En materia de competitividad no solamente es la materia prima, sino también está el tema pues de la capacitación del empleado. Está en obviamente mejorar el marketing y ver el mercado, el nicho de lo que tiene uno. En BAN no se va a decir que hay desincentivo hacia Bolivia porque nuestro mercado es alrededor de diez millones de habitantes que tenemos. No es lo mismo que Perú, no es lo mismo que Brasil, que son alrededor de más de... Solo en Lima hay más de catorce millones. Por lo tanto pensamos nosotros que hemos rebustecido a nuestra industria en más de veinte años con la materia prima subvencionada. Por lo tanto ahora necesitamos que se mejore también en estos otros segmentos que estamos hablando. ¿Cuál hubiera sido la contrapropuesta de la oposición para evitar un incremento de estas características? Yo entiendo el rol de algunos parlamentarios que tienen que actuar como grabadora y repetidora y permanentemente tratar de defender lo indefendible. Aquí estamos hablando de una medida de quienes quieren meter la mano al bolsillo de la población boliviana y quienes no queremos y buscamos defender a nuestro pueblo. Porque el pueblo no es responsable de la compra de aviones, de palacetes, de alfombras persas y del pifarro con el que han administrado los recursos y han llevado este bacle en el sistema económico de nuestro país. Lo que no dice el parlamentario es que estamos hablando no de nueve empresas, estamos hablando del 16% del Producto Interno Bruto de este país. Estamos hablando del 50.6% de la producción total de gas que consumen estas empresas. Estamos hablando de una dimensión extraordinariamente grande que no podemos minimizar y tratar de engañar. La población lo va a sentir cuando el día de mañana los productos del consumidor incrementen un 50%. Estamos hablando de que esa subvención lo que está logrando es meter la mano al bolsillo de la población boliviana. Nosotros obviamente no estamos acá para desgarrarnos vestidura y defender el sector industrial o empresarial. Estamos para defender los intereses de la población boliviana. Y obviamente creemos que el presidente Morales está en la obligación de llevar adelante la anulación de esta medida para poder buscar retomar el camino y no sobrecargar económicamente a la población boliviana que no es el responsable de las políticas nefastas económicas de nuestro país. ¿Había otra opción? Mire, claro, va a seguir errado la lectura del diputado porque no le entiende al tema. Bueno, primero, no hay elevación de consumo al gas domiciliario, al gas vehicular y obviamente a las empresas. Pero además de eso, miren, está a 1.70 en la actualidad. Vamos a hablar de Soboce, la cementera. Consume 10 millones de pies cúbicos al día. Usted le pone el número, va a sacar medio millón. Esto mismo, calcula en Perú o en Brasil, está en 28 dólares el millón de pies cúbicos y en el otro 15. Va a producir que 6 millones se están pagando si estuvieran en Perú o en Brasil. Por lo tanto, eso está ingresando al bolsillo de algunos, obviamente, empresarios que se están beneficiando del subsidio. Y eso no puede ser. En ese mismo ejemplo, ¿subiría el precio del cemento entonces? No va a subir porque estamos diciendo que el índice de competitividad tiene que aplicarse. No solamente es en la materia prima, sino tiene que incentivarse en la tecnología, en las industrias también. Pero además de eso, se tiene que invertir en la capacidad, en la capacitación al personal. Entonces, claramente se puede demostrar que durante todo este periodo se le ha rebustecido, se le ha dado esa confianza. Ahora ellos tienen que mejorar en otros parámetros para que sus índices de competitividad se puedan mejorar. ¿Sucederá eso? ¿Qué respuesta obtenía de parte de las industrias? Bueno, yo he escuchado el pronunciamiento de distintas representaciones de la industria, del empresario a nivel nacional. Y muchos de ellos han reconocido que el costo final de producción va a tener que sufrir un incremento del 50%. Estamos hablando de que la perorata que nos habla aquí el colega parlamentario, en la práctica no va a ser la realidad. Porque el consumidor del cemento va a tener que sufrir un 50% de su incremento, quieran o no quieran. Es una regla básica de la economía. Lamentablemente hay gente que no la entiende. Nosotros obviamente vemos con mucha preocupación esta medida, porque obviamente no solamente es un desincentivo al sector industrial, sino que va a poner en riesgo algo que es muy delicado. Si los costos suben de producción, se va a tener que llevar adelante medidas dentro de las empresas para poder retirar personal. Con esto generando mayor desempleo, encareciendo el costo de la producción y, por supuesto, poniendo en una situación de zozobra a la población boliviana, que va a tener que sacar de su bolsillo para poder costear estas medidas que, por supuesto, no tienen nada de positiva para los bolivianos. ¿Ya se está aplicando este incremento? ¿Hay la posibilidad de que se revierta ahora? Sí, se está aplicando desde el 15 de agosto de este año, pero si vamos a hablar de inversión, hablemos. No se contradiga, diputado. No puede ser posible, un ejemplo, cinco bolivianos, sea la explotación de los hidrocarburos y usted lo venda a tres bolivianos. Entonces, ¿quién va a querer invertir en Bolivia? Tiene, pues, obviamente que compararse en la misma situación. Por lo tanto, hay que incentivar. Usted y yo hemos aprobado la ley de incentivos. No. O no recuerdo que estaba... Ah, bueno. No, yo no apruebo la ley de usted. Esa es la tergiversación y la oposición que tienen. No quieren incentivar y, obviamente, ahora salen a la palestra sin poder mirar, por lo menos, la biografía, qué es el van, qué es el tiro. O sea, sin saber estas metodologías que se concluyen en la industria y vienen a decir cosas mal informadas para que la población pueda sobresaltarse con mala información. Lo que nosotros queremos hacer es que Bolivia sea competitiva a nivel mundial. ¿Se logrará esa competitividad? Mira, aquí no es con tratar de emborrachar la perdida y tratar de dorarla, tratar de hablar de vampir y tratar de hacerse el gran informado o conocimiento del tema. Tenemos que hablar las cosas en la práctica y en la realidad. El incremento del 50% de la tarifa de gas va a traer consigo el 50% del incremento del costo de producción final va a generar la posibilidad de que estas empresas tengan que cerrar y, en algunos de los casos, despedir personal que va a traer consigo, obviamente, mayor desempleo. Y lo que es aún peor, elevar los costos de la producción del producto final. ¿Y quién va a ser afectado? Va a ser el consumidor, la población común. Yo lamento muchísimo de que tratemos de defender lo indefendible. Yo, en lo personal, obviamente, veo que esta es una medida antieconómica, enemiga de los intereses de la población boliviana y que, por supuesto, no va a traer absolutamente nada positivo para nuestro país. Creo que hoy lo que quiere hacer el MAS es seguir con la lógica de tratar de que los bolivianos y el pueblo paguen los platos rotos de las nefastas políticas económicas estos últimos 11 años. Y lo verá la población el día de mañana si se va a acordar de aquí nuestro amigo parlamentario del PAR, del PIR, o se va a acordar cuando tenga que sacar 50% más para comprar cemento, para comprar sus productos, cuando tenga que aumentar su presupuesto de construcción, cuando tenga que aumentar su presupuesto en la compra de estos consumos que, por supuesto, estos productos para su consumo, que obviamente va a afectar el bolsillo y la economía de los bolivianos. Muchas gracias a ambos por la entrevista. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Pausa en la revista. Aguárdenos.